Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde TrakenSan para continuar por aquí con Da Herrera Personajillo que ya sabéis que lo tenemos un poquito abandonado, tiene su propia serie, es un guerrero que estamos subiendo directamente en una cuenta adicional Entonces, temas importantes y a destacar dentro de lo que es nuestra querida guerrera Tema importante, tengo desde hace bastante tiempo sin mirar el personaje, ¿vale? Y eso quiere decir que vamos a intentar mirar en un momentito cosas que nos puedan mejorar, ¿vale? Así a modo rápido Con esto podríamos perder un poquito lo que es la velocidad de movimiento, pero ganaríamos puntos de vida Lo que pasa es que son puntos de vida sobre este objeto y lo que es el hechizo en sí mismo no es que sean al otro mundo Lo que pasa es que tenemos un 100% más de puntos de vida Entonces, vamos a ver esto, ahora mismo tenemos 3804 Vamos a cambiar esto por esto, nos ponemos en 4022 que está bastante generoso, ¿vale? Hemos perdido un poquito de daño, pero no me importa especialmente Desde aquí perderíamos velocidad de ataque y perderíamos daños críticos Los daños críticos no es que sea algo especialmente importante, al menos de momento El valor de impacto crítico, sí, ganamos un poquito Tengo muy poco valor de impacto crítico, pero bueno, yo que sé, hemos subido Tenía como un 3,51, no, 3,71 y hemos subido a un 4,53 y hemos subido un poquito de daño No es que sea la panacea, ni mucho menos, pero bueno, yo que sé, vamos viendo Desde aquí tenemos un poquito más de valor de armadura, evidentemente es un 8,9 Pero en el valor de armadura general de lo que es el objeto, ganamos bastante, ¿vale? Entonces vamos a equiparnos también estas sombreras Con esto, bueno, pues otro poquito más de daño Y el valor de bloqueo, de bloqueo, iba a decir El valor de armadura, pues se ha subido un poco, de 48,21 a 48,54, ¿vale? Tengamos en cuenta que luego después tenemos que cambiar también esa gema ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Tenemos un anillo, puta madre, también Vamos a subir vida, vamos a subir un poquito de resistencias Vamos a ganar fuerza de bloqueo y vamos a aumentar la vida de este objeto Lo cual no viene bien, ¿vale? Porque, bueno, pues evidentemente vamos a hacer cambios con ello Me gustaría, esto es un bug que he encontrado, que si aprieto el control ¿Veis que hace como un pequeño saltito? ¿Vale? No sé exactamente por qué es, me imagino que tendrán puesto algo para lo que es el tamaño de la pantalla Ya hago alguna historia, pero bueno, básicamente, básicamente, básicamente Debería cambiarlo por este o por el otro 271, estos son 257 Vale, parece que este anillo sigue siendo un poquito mejor Así que lo vamos a cambiar por el otro y ya Vamos a ver, escudo evidentemente no estoy llevando, ¿vale? Porque estoy yendo a dos manos Por aquí no tenemos nada, por aquí no tenemos nada Podría abrir cajas y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Que eso lo vamos a hacer ahora después Y vamos a seguir mirando por aquí qué más cositas tengo Tengo este martillo a dos manos, que aunque parezca mentira Me pongo colorada Tiene tres mejoras que se las vamos a quitar ahora, ¿vale? O sea que ahora enseguida operamos con eso Con esto bajamos evidentemente muchísimos daños, por lo que no me interesan Y por aquí Oye, pues estas botas A lo tonto tonto están Están jugosas, ¿no? Parece Perdemos daños, que me da un poco igual Pero aumentamos puntos de vida, puta madre Nos ponemos en 4.110 Lo cual, yo que sé, creo que mejora bastante Vamos a ver también el tema este del medallón Por el sello este, que yo creo que en un momento dado también me puede interesar el cambio Aumentamos por ahí un poquito No sé si he bajado Bueno, sí, en daños críticos he bajado Pero es que con un 4.53 De impacto crítico Casi que me da un poco igual Porque la verdad que es que me da un poco igual Porque no vamos a engañar Y en resistencias Sí que bajo resistencias O sea que en ese sentido Sí que me voy a quedar con el otro Porque bueno, parece que no Pero algo hace A nivel de vida Son 70 más de vida Lo cual me haría resistir Pues como un golpe más Pero bueno, con las resistencias y todo eso Yo creo que puede estar guay Y por aquí, ¿qué tenemos? Esto nos ponemos en 31 Bajaríamos 4 puntos de vida Y bueno, pues parece que aumenta un poquito lo que son Lo que es el tema por aquí Nada, bueno Mierda caga y culo, ¿vale? Tampoco es que no es nada del otro mundo Porque hablamos de un 116 Es que tampoco es nada del otro mundo Y un 8% más Que vamos a ganar un 6% menos Incluso de resistencias O sea que tampoco es nada del otro mundo Sí que subiríamos un poquito en daños críticos Pero es tan poquito que es casi que absurdo, ¿vale? Entonces vamos a quitarle los glifos Antes de nada A esto, ¿vale? No sé muy bien tampoco Porque lo tengo hecho así Pero bueno Y vamos a empezar a pensar en poner Gemas de vida Y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Porque ya sabemos que Vamos a tener por aquí Objetitos que nos va a interesar En un momento dado Hacerle cosas de ese tipo Creo que hay joyero Así que aunque Pueda resultar un poco absurdo Por el precio que me cuesta realmente Vamos a ver Si podemos ampliar Bueno, son 175 endermantes Pensaba yo que iba a ser bastante menos Pero no Sale un poquito carete Así que nos vamos a estar quietos En ese sentido Porque digo Hay veces que Estos objetos a lo mejor Te cuesta 5 endermantes O cosas así Ampliarle un Ampliarle un Un Joder Un engarce Básicamente Y te puede salir un poco rentable ¿Vale? Pero no parece que sea el caso Ahora mismo Así que todo eso va a ir fuera Esto tampoco me mejora Así que todo esto lo vamos a quitar Vamos a organizarnos esto un poco Esto también va a ir fuera Seguimos organizando ¿Vale? Y de aquí De esta segunda pantalla Hemos dicho que esto nada A esto hay que quitarle Sus cosas Esto fuera Esto fuera Esto fuera ¿Vale? Esto fuera Eso hay que quitarle las gemas Esto fuera Y esto fuera ¿Vale? Por esto hemos hecho Otro poquito de hueco Lo cual está bastante bien Y aparte hemos completado La diaria ¿Vale? Porque tenía que Tenía que hacer El tema ese Hemos subido un poquito Por aquí Así que vamos a ver Podríamos seguir subiendo vida Que yo creo que va a ser Casi lo más Sensato ¿Vale? Con esto nos ponemos ya En 4840 Mirad que al principio Hemos empezado con 3800 y algo Creo que era O sea que Acabamos de mejorar Bastante lo que es A nivel de vida Porque bueno Pues eso nos va a hacer Ser más tanky El problema Entre comillas Es que Evidentemente Pues vamos a Vamos a necesitar Bastante Bastante mejora De otros aspectos Tales como Como el daño Por lo menos Para cuando vayamos Solos ¿Vale? Porque si no Pues nos vamos a comer Tremenda poronga Porque no vamos a poder Matar a nada Así que Vamos a verlo Vamos a coger Todos estos Cofrezacos Vamos a abrirlos Y tenemos por aquí Objetos Y vamos a ver si alguno De ellos nos mejora Este podría Podría Bueno Los puntos de vida La verdad que No creo que lo vaya No creo que me vaya a mejorar Y por aquí Pues un 6 8 A nivel de daño No es que se haga mucho El valor de impacto crítico Si que nos baja un poco Y subimos daños críticos Con lo que Al final Me quedo un poco igual ¿Vale? Y por aquí Pues Nothing interesting Parece ser Bueno Esto quizá Quizá los colmillos Me puedan interesar Un poquito No lo sé Porque Daños críticos Si que los bajo ¿Vale? Pero subo un poquito más De valor de impacto crítico Que ya os digo Que no es importante Dentro de Dentro de este señor ¿Vale? Pero bueno Pues parece que Por ahí subimos un poquito La velocidad de ataque Que aún así Creo que A nivel de Evidentemente Velocidad de corte Ni lo vamos a notar ¿Vale? O sea que No es una cosa Que me preocupe especialmente Y esto Pues quizá Si que me ayude Quizá si Hemos bajado Esto lo tenemos En 51 Antes Efectivamente Y es por la pechera Fíjate tú Simplemente por el 6.071 Que tiene de valor De armadura Parece una tontería Pero Está interesante El tema ese Está interesante El llevarlo El llevarlo Activo Vale Vamos a mirar entonces Que evidentemente Tengo como muchas gemas Muchas gemas tontas Ahora mismo Porque tengo por aquí Muchas cosillas Que las puedo poner Aunque sea Al buen Tuntún ¿Vale? Vamos a ponernosla Por ejemplo A ver Por aquí Tenía otra Que vamos a meterle La mejor que tengo Que sería esa Para seguir aumentando La vida 4.872 Ya os digo Nada del otro mundo O sea Que nadie se lleve a engaño Es una mierda Y vamos a ver por aquí Vamos a colocarle Estas tres Aunque son tres de vida Las vamos a colocar aquí No por nada en especial Sino porque Es el espacio que tengo ¿Vale? Así que Lo vamos a emplear un poco así Y todo lo demás Lo que vamos a hacer Va a ser fundirlo Y seguir mejorando A base de glifo ¿Vale? Diréis ¿Y por qué no vendes? Si tal Bueno Ya llegará el momento De preocuparnos Por el oro ¿Vale? De momento Casi que me interesa Ir acumulando Todos los glifos Que pueda No por nada en especial Sino porque llegará el momento En el que En el que Digamos Me sea útil El tema ese Así que Nada Esto vamos a traernoslo Para acá Esto vamos a traernoslo También para acá Simplemente por tener La segunda pestaña libre Y que sea luego después Ya simplemente Ir mirando Los objetos Como habéis Todavía no hemos empezado A hacer nada Simplemente Estamos recolocando El personaje Y quería hacerlo En vídeo No simplemente ponerme A hacerlo por mi cuenta Porque lo vierais Básicamente O sea que veréis un poquito El razonamiento De por qué estoy haciendo Cada cosa Para que De alguna manera Pues también podéis Decirme luego después Oye tío Pues yo hubiera hecho tal Hubiera hecho cualquier otra cosa ¿Sabéis? O sea No sé Un poco por participar Con vosotros en ese sentido Vamos a subir esto Que Realmente lo de subir el arma Es absurdo ¿Vale? Pero simplemente por tener Un poquito más de años No por nada en especial Sino porque ya sabéis Que los guerreros A nivel de años Van más flojos Y como creo Sinceramente Que con el resto de cosas Tanto a nivel de resistencia Como de vida Etcétera Vamos bastante bien Pues creo que subir Un poquito de daño Nos puede ayudar A digamos Solucionar más rápido Estas zonas ¿Vale? Aún así tenemos 120 de oro Que está bastante bien Hemos bajado un poquito Al final El valor de impacto crítico Y hemos bajado Los daños críticos Y tal Pero bueno No son stats Importantes Digamos dentro del guerrero Nos vamos a fijar sobre todo En el tema de armadura En el tema de arma Perdón De arma En el tema de vida Estaba pensando en la armadura Y se me ha ido Se me ha ido Completamente el platillo Bueno Esto ya lo comentamos En su día Que está rotísimo Lo del tema De la habilidad Del girogolpe este Pero rotísimo Así que bueno Pues vamos a seguir disfrutando De esta jodida maravilla De habilidad ¿Qué más teníamos por aquí? Teníamos lo del cabezazo ¿No? Este Que lo podíamos utilizar De vez en cuando Pues un poquito Por aquello De ir a utilizar Habilidades Simplemente No sé tampoco Que es lo que tengo Que matar aquí Pero ya que estoy Pues llévate esta ¿Sabes? O sea Es básicamente Un poco El significado De lo que estamos Haciendo ahora mismo No tiene ningún puto sentido Es simplemente matar Por reventar cabezas Vale Vamos a coger Este cofrecito aquí Y vamos a Hola Toma Vale No quito una mierda No sé si os estáis dando cuenta Pero no quito una mierda Vale Le hemos bajado ahí La armadura Y cuando le bajamos La armadura Si que se quiere notar Vale O sea Ahí si que ya Es otro Es otro cantar Vale Vamos a ver por aquí Que tenemos Si nos podemos equipar algo Esto nos lo podríamos equipar En un momento dado Un poquito de daños críticos Un poquito de daños generales Valor de impacto crítico Lo bajo Una jodida barbaridad Pero como os digo No es un stat Que me preocupe demasiado Vale Entonces bueno Son 351 de daño Es poquito Particularmente O yo lo veo Lo veo como poquito No he empezado Ni el evento Evidentemente Ni nada de nada Con este personaje Bastante tengo con Con ir intentando hacer algo Con el mago Y bastante Vamos a cargarnos A esta señora Bueno A esta señora Mejor dicho Vale Perfecto Venga Perfecto Prueba sobre las intenciones Eso es de otra misión Así que Todo lo que podamos ir Completando Pues mejor ¿Dónde está esto? Ah coño Que está aquí Joder No lo veía Tío Míralos Está ahí el pobrecito Está echándose una sesta Ahí entre las ramas Vale Perfecto Y nada Como os digo La guerrera Evidentemente Pues es otro personaje Igual que Está lo de la serie De Agaton Y tal Que bueno Pues hoy Subiré vídeo Para Agaton Son series Que tendremos que ir viendo Un poco Como lo vamos a ir haciendo Porque evidentemente Me gustaría Ir enseñándoos Todo ¿Vale? Y sobre todo Este personaje No subir la base de paralelo Sino ir viendo La historia completa Lo que pasa que la historia Va a ser la misma Tanto en Agaton Como aquí Entonces Me gustaría que me dijerais Un poco Que os parece El tema De ir subiéndola Aunque sea en paralelo Y aunque estemos haciendo Un poco lo mismo ¿Vale? A ver que me vais diciendo vosotros O si queréis que esto Pues se quede simplemente Pues un poco más Como una serie didáctica Para en un momento dado Ir viendo Pues un poco Lo que es la evolución De este personaje Porque vamos haciendo unas cosas Y no otras Etcétera ¿Vale? Ahora mismo debería devolver Yo creo A entregar esta misión Más que continuar por aquí Porque realmente A nivel de experiencia No es que sea Precisamente la panacea ¿Vale? O sea No es nada del otro mundo Vamos a mirar a ver Qué misiones tenemos aquí Tengo dos misiones Y las tengo las dos completas Pues Deberíamos devolver Simplemente Así que vamos a montarnos En el jamelgo Y vamos para allá ¿Vale? Estoy haciendo Lo del tema De los cuatro personajes Para los andermantes Que gracias A Arcordior Pude continuar Un poquillo Con el tema ese Porque Me iba a quedar Un par de días Que no iba a poder Coger el bono Y me iba a joder Muchísimo Así que Bueno pues afortunadamente Lo he podido mantener Y estoy intentando Hacer andermantes Sobre todo Para estos personajes Secundarios Poder subirles el inventario Cuanto antes ¿Vale? Uy no lo he leído Fuck Dice No creo que una cosa llena De setas Nos vaya a revelar Lo que las antiguas Guardienas de los muertos Tenían la intención De hacer las rutas De las raíces Sin embargo Para asegurarnos Podríais preguntarle A la alquimista Perly Si entiende algo De micología Micología Es el arte De Bueno La ciencia Que estudia la seta ¿Vale? ¿Qué decís? Bueno setas Hongos En general ¿Qué decís? ¿Todo indica Que unas raíces vivientes Han estrangulado A los desaparecidos? ¿No me estaréis tomando el pelo? No Pero si ha sido así Decidme ¿Qué puedo decir Al gobernante Ailwin? Imposible Pues que hay Árboles que matan Y ya está Si esas absurdas raíces Son las responsables De la muerte De los desaparecidos Pues a la labor Es poner fin A sus fechorías Podéis daros por satisfecho Ahora que os he confiado En una misión tan importante Lord Bane Ya descubrimos Que era un poco incompetente ¿Vale? En líneas generales Pero vamos Perly Hablar sobre las setas Venga Ah el fogoso brillo De las setas luminosas Estos ejemplares Lucen incluso De una forma especial Las setas luminosas Son muy explosivas Al mezclarlas con setas ígneas Se dice que los maestros Constructores Silbus Y Ros Chir Hicieron estallar Algunas casas Del contrario con ellas Vale Venga Vamos a ello Vamos a venir por aquí A ver que dice Estas señor Setas luminosas Que son muy explosivas Al mezclarlas con las setas ígneas Pero se crecen a montones En la Slimmoor Vaya Entonces está claro Lo que planean Las hermanas oscuras Quieren volar algo Por los aires ¿Será el mismo santuario La égida? El santuario de la égida Es un lugar sagrado Para el reposo eterno Una explosión así Podría perturbar el descanso Tanto de los muertos Como de los vivos Si es que quedará alguien con vida Claro Pedirle ayuda a Perly Y evitar la catástrofe Y vuelta a hacer eso Esto es maravilloso Cuando empiezas a dar paseico De un lado a otro Al parecer un hombre Al que llaman El amable Gavilán Ha logrado descubrir Por medio de constantes teorías Y atrevidos experimentos Como se desactiva La mezcla de setas explosivas Es un brebaje muy sencillo Si conoce la receta Os daré un poco Vale Ok Y ahora tengo que ir a desactivar 20 mierdas de estas Ok Vale No vamos mal Vamos a mirar a ver Que nos han dado Que es esto Que es esto Pero que es esto Vale Disculpad Nada bueno Me voy a llevar estas cosas De momento Porque no se muy bien Que voy a hacer con ello Escudo Si que lo comenté en su día Y lo sigo comentando Dudo enormemente Que vayamos a utilizarlo Lo dudo enormemente Pero Bueno pues ahí está Básicamente Por si acaso En un momento dado No te hará por qué Utilizarlo Pero que es esto Venga A ver Madre mía Que manía He entrado Os lo prometo A darle directamente Al 2 Para lanzar la esfera Con calado Digo esto Lo reviento yo En un segundo Un poquito Que nos está Mirando un poco Pero ya veis que Tenemos vida Para 27 O sea Estamos muy fuertes En ese sentido Y lo malo Es el tema De tener que ir Persiguiendolas O sea Eso si que Me siente a regular Nada más Lo del tema De tener que ir Persiguiendo enemigos Pero bueno En fin Vale Desactivado 1 Desactivado 2 Desactivado 3 Son 20 O sea que Tenemos para Para un ratito De investigación Vamos a abrir El cofre este Aquí También Eso es un Pollaque Que se le llama Pollaque estamos Ábretelo Y ya está Sabes O sea No tiene No tiene más historia Y venga Vamos a Seguir limpiando Seguir limpiando Cargamos a estas hermanas Me limpio Para hacer aquí Otras cuantas hermanas Oh dios Que pesada soy Pero bueno Ya os digo O sea Creo que tenemos vida Para Para rato De momento O sea Evidentemente Esto luego Después ya sabéis Que Llegará el momento En el que nos Encontraremos Con que Con que Habrá un montonazo De bichos Y de cosas Que nos reventarán Pero vamos Nuestro objetivo Centrarnos sobre todo En el tema De resistencias Armadura y vida Vale O sea Van a ser Digamos Nuestras Nuestras tres cositas En las que más Nos vamos a centrar Al margen De que haya Bueno Evidentemente Más cosas En las que en un momento dado Queremos hacer hincapié Por lo que sea Vale He saltado aquí arriba A lo mejor No era necesario No No lo voy a poner en duda Un equipamiento nuevo El problema De la mayoría de veces Con este equipamiento nuevo Es que suele ser equipamiento De un nivel superior Y al final Hasta dentro de un rato No lo puedes utilizar Y me da bastante rabia Porque Acabo Teniendo el inventario Siempre lleno de objetos Que no voy a utilizar Al menos de momento Le hemos hecho El salto del tigre Versión no sexual Pero vamos Básicamente eso Me da bastante rabia Porque al final Acabas con un montonazo De objetos Un montonazo de cosas Que dices Y ahora que hacemos Me he metido aquí En medio Como un puto loco Vale Pero porque Creo que no me bajan la vida O sea Os lo digo en serio Creo sinceramente Que estoy Rotísimo En ese sentido ¿Y esto que hacía? Ah esto era lo del salto Ese no No lo utilizaba mucho Pero creo que Como habilidad de escape Puede estar bastante bien Para que he hecho eso No lo sé Pero eso No sé En un momento dado No sé si ya Como habilidad de escape O como carga Simplemente Creo que puede estar bien Vale Venga Le cojamos por aquí Mierda Varias Moneda ¿Por qué tengo activo El tutorial? Si pone que no Ok Vale No lo sé El caso es que ahí estaba Bueno ya sabéis Que este personaje Lo tengo en Eredur Vale Si alguno se está incorporando Al canal Es la primera vez Que ve un vídeo Bueno Que ve un vídeo no Si es la primera vez Que ves un vídeo Bienvenido Amigo 2019 Lo siento mucho Por el coma De los últimos años Bueno pues el caso es Que ya sabéis que Tengo como varias series Con varios personajes Hay algunos que simplemente Los cojo de vez en cuando Como es el caso de De la mecánica O el banquero Tengo luego después también Personaje en Agaton Que hemos empezado Con una serie allí Y tenemos también La serie con el mago Vale Que es el personaje principal Es el personaje que Que digamos Está más fuerte Es mi personaje habitual Pero bueno Pues un poco Porque lo sepáis Que todo eso Está Existe Y lo vamos a utilizar Si se tiene cuenta Y bueno Vamos a ver un poquillo A ver que tal Me gusta lo del personaje Del guerrero Más que nada Porque En un momento dado Cuando estás acostumbrado A jugar con el mago Que tienes que andar Esquivando tanto Y tal Pues digamos que Mola Porque mola Pero también te mola De vez en cuando El tema de ir hacia adelante Como un puto loco Sin andar mirando nada Nada más que simplemente Reventar putas cabezas Lo cual es Bastante interesante Vale Llegamos a 11 de 25 Vamos a ver si podemos Matar alguna más Y ya os digo O sea Principalmente lo que me apetece Es reventar putas cabezas Es algo que siempre Me ha gustado Pero particularmente Pues ahora me apetece más Entonces Bueno Pues es un poco El cambiar La idea de un personaje Por otro En cuanto a mecánica Y todo eso Porque realmente Entre lo que es el Tampoco es plan De ponerme debajo De la charca ¿Sabes? O sea que Ahí sí que me muero Pero vamos Poxete el colega Este Se ha hecho ya de paz Con todo Bueno es hombre A pastar Vale Entonces Evidentemente Con el mago Es ponerte A reventar Simplemente Por puro empuje Que tiene el mago Porque tiene Tiene daño Y Pues Matas por empuje Más que nada A este tipo de personaje Que es completamente distinto Y es lo que os digo Entre el mago El arquero Y el mecánico Aunque Digamos que Mecánicamente Si que existen diferencias Luego después A nivel de Buldeo Etcétera Son semejantes O sea no Son DPS Básicamente Por lo que Digamos que La idea Es siempre la misma Este es el único personaje Que se sale un poco de la regla Por eso sé que hay mucha gente Que os gusta también El guerrero Porque Jugáis un tipo de personaje Que es distinto Sobre todo gente Que en un momento dado Estaba acostumbrado A jugar ya Pues siempre El mismo tipo de personaje En ese sentido Pues digamos Que han encontrado ahí Como una vía de escape Y sí que es cierto Que a ver Es que cambia completamente Ya veis que Ahí estamos Bloqueando Bueno Digo que estoy bloqueando Pero creo que es él El que estaba bloqueando ¿Verdad? Pues Creo que sí Que era él Vale Tenemos el inventario lleno Así que vamos a ver A ver si hay algo De todo eso Que nos interese Y Esto es lo que os digo Que me da rabia ¿Vale? Porque ahora mismo Tengo Hay que utilizar Una piedra de alma Pero Absurdo no Lo siguiente No entiendo Por qué te dejan Utilizar una piedra de alma Así Te debería de decir Ah vale No Vale 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 Está para marcar El objetivo Ya decía Yo digo Porque vamos O sea Acabo de gastarla Tonto no Lo siguiente Vale Vamos a ver 127 Aumento de la velocidad Ataque del 2 Con no sé cuántos Pues Una Porque sí ¿Vale? Subimos a 0 con 19 Ya os digo Que creo que no me sirve Para absolutamente nada O sea Eso Eso por descontado Pero bueno Y vamos a llevarnos Esto Simplemente porque Porque es un objeto Legendario Y me puede interesar En un momento dado Ehm To Wow Ehm Vamos a ver Vamos a intentar Bajarnos esto aquí Simplemente para hacer Un poco de hueco Y Hacha Que no sé Si me sirve o no me sirve Porque no la puedo ver Perfecto Vale Vamos a matar por aquí Otro poco Ehm 14 de 25 Voy a tener que venir igualmente Y seguro que me quedan aquí misiones O sea que Que vamos Que simplemente vamos a terminar De limpiar aquí un poquito Y nos vamos a pirar Vamos a ir otra vez A la city Y vamos a volver a A reventar Vale Se han muerto por reflejo ¿No? Bastante bien Y ya os digo Ehm Bueno pues Por aquí Pues volveremos a retomar Y tal Que es lo que os he comentado Que bueno Evidentemente en verano Pues eh Si que grabas un poco Pues las cosas que más te interesan En el momento dado Y no haces directos Al no hacer directos Pues evidentemente Lo habréis notado Que vamos un poquito más lentos ¿Vale? Ehm Pero bueno Que todo eso Lo vamos a retomar O sea que no os preocupéis El otro día Ya lo puse por ahí En un comentario Aunque no os lo creáis Pero si Vamos a Vamos a retomar Esto me va a bajar La velocidad de ataque O sea que es que al final Lo que he subido por un lado Lo voy a perder por el otro ¿Por qué? Vale Ahí estamos Pero es que no sé por qué A ver A nivel de daños Y todo eso No me dice nada Me sube un poquito El valor de impacto crítico Pero es que Sinceramente Tampoco Nos vamos a volver locos Subo daños críticos Y valor de impacto crítico Se me queda igual La velocidad de ataque Parece ser ¿No? No 891 Pues tampoco es que A ver si me entendéis 916 No sé en cuanto está El punto de corte Lo voy a mirar en un momento ¿Vale? Ya sabes que Esto no es algo Que suelo hacer Pero lo vamos a mirar En un momentito Para Poder comentarlo ¿Vale? Porque vamos a ver El primer punto de corte Del guerrero del dragón Está en 1.24 ¿Vale? O sea que es que no llegamos Ni al primer punto de corte Con lo que ahora mismo Toda subida Aunque son interesantes Evidentemente Las subidas Que vayamos haciendo Pero son subidas Que no van a tener Un reflejo Claro Digamos dentro De lo que es El personaje ¿Vale? Entonces Digamos que de momento No es algo Que me vaya A estar volviendo Loco con ello Ya Aparte que Vamos a estar cambiando Equipamiento Continuamente Y todo ese tipo de cosas Con lo que Todo esto quizá Lo mejor sea simplemente Hundir Y robar por culo ¿Vale? Estos son 920 3.857 Esto se lo podíamos subir un poco Esto también lo podíamos subir un poco Simplemente por ir gastando Pues eso Los 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 Glifos ¿Vale? Ya que los vamos consiguiendo Pues los vamos guardando Y ya está No tenemos historia Venga Vamos a entregar por aquí misión Es posible que subamos de nivel Menudo alivio Y decir que los parriles Con las setas bombas Estaban colocados Junto a las mágicas Cadenas del culto Que están en la vida De la tierra No sé ni que eran Tío Pero vale Al parecer querían destruir Las cadenas Y les daba igual Todo lo que se perdiera En el intento En su estado de demencia Las hermanas oscuras No van a renunciar A su plan tan fácilmente Me temo que seguirán Recogiendo setas Intentando volar por los aires Las cadenas Con los que pondrán en peligro A todos los seres vivos De esta región Por favor Detenedlas Vale Esto ya es Una red Así que no lo voy a hacer ¿Vale? Una repetible Básicamente Así que voy a pasar Enormemente a hacerla Vamos a Vamos a ir de nuevo A la ruta A las raíces Llevamos ahora mismo 26 minutos Vamos bien ¿Vale? Vamos a hacer una vueltecita Y completamos El tema este Y ya os digo La idea Pues es esto ¿Vale? O sea Ir subiendo poco a poco El personaje Ir haciendo nuestras cositas Ir ampliando el inventario Etcétera, etcétera Todo ese tipo de De mierdas varias Que tenemos que ir haciendo ¡Pum! Y le saltamos Última el pecho ¿Por qué? Porque podemos Lo volvemos a bloquear Y ojo que me estoy Muriendo Aguanto Aguanto pero no tanto No, no, no Madre mía Tío Me he muerto Porque me ha tirado Aquí la segunda esa Y estaba completamente No, no voy a utilizar Guardar almas Vengo en un segundo Que tardo nada Esto es Hace dos segundos Estaba yo diciendo Digo Vamos muy bien de vida Tal, no sé qué Bueno, pues parece que El veneno Nos hace bastante pupa Pero bastante, bastante pupa Ya lo habéis visto Así que Ojito con eso Porque parece que Nuestro némesis Va a estar en los élites Evidentemente Para lo que son Los grupos grandes Y todo ese tipo de cosas Parece que Sí que aguantamos bien Pero estamos todavía Bastante pochinkis Vale, o sea Nos falta Daño por todos lados Y vida por todos lados Todavía Así que bueno No pasa nada Un poquito pochinkis Estamos ahí Pero bueno Que esto Ya se subirá No pasa nada Son de mi nivel Estos personajes Creo No sé el élite ese En concreto De qué nivel era Son de nivel 23 Bueno, es un nivel Más que yo Pero vamos Creo que no me merecieron En absoluto La paliza que me he llevado O sea En absoluto Vale Y tardamos bastante En matarlo Pero bueno 16 de 25 Vamos a por la siguiente Ya me no me importa Estoy muy loco O sea Yo me meto aquí en medio Y ya está Hacer pirogolpes Vale, ya veis que estos En concreto Pues no me han bajado la vida O sea Es un poco Un poco absurdo La diferencia que hay Entre un élite Y los enemigos normales Estoy cancelando autos Tío Y mierda No sé por qué Pero es como que Voy cancelando autos O sea Se va como moviendo el personaje Porque estoy intentando Hacer los dos ataques Al mismo tiempo Y estoy acostumbrado A que el mago Es que me puede hacer Prácticamente O sea Hace el lanzamiento De De la varita Y hace su ataque normal Y estoy acostumbrado A esa mierda Y nada más lejos De la realidad O sea Vamos a esta Un poquito Así Vamos a esta Y venimos A hacer los dos Yo creo que ahí Hasta incluso Puedes hacer un salto Hacia afuera Y volver otra vez Hacia adentro Con el Con las alas O sea Creo que ahí hay una combinación Que puede Puede estar bastante chula Es Mori Vale Inventario lleno Esto ya me lo imaginaba yo Que nos iba a acabar pasando Porque evidentemente Fijaos Es que no hay ningún Ningún objeto Que sea de mi nivel Y esto es molesto No lo siguiente Bueno Esto evidentemente No me va a servir Para nada Así que Nos vamos a deshacer de ello Y esto De 16 a 29 Pero que puta mierda Es esto tío Venga A pastar Y esto 44 64 Que le pasa A las armas En este juego Les he hecho algo Les debo dinero A ver Yo que se Es que Voy a pasar de coger Esos objetos tío Vale Ya puedo regresar O sea Ya hemos hecho Todo lo que tenemos que hacer Vamos a cargarnos Simplemente a estas Simplemente para ver Si podemos subir Al menos De nivel Con Con el tema De la De la misión Vale Deberíamos de completar Un poquito más Un poquito No tampoco Me hace falta Una barbaridad Pero si Un poquito El azul cielo Un color Que está chulo Pero que Ya sabéis Que bueno Cabezazo Un mazazo Y Leche paria Vale Ok Vale Por aquí hay un hacha Que puede estar bien No lo sé El color este Me lo voy a poner En el pecho Vale A tomar por culo ¿Por qué? Porque puedo Básicamente No ¿Por qué lo ha gastado en eso? Porque me da igual O sea Pero me da igual A unos niveles No os hacéis Puta idea De lo igual Que me dan los colores Vale Vamos a Vamos a mirar A ver si nos Podemos hacer con Algo Interesting De todo lo que llevamos Con la subida De De experiencia Que creo que no voy a subir A nivel 23 Pero bueno Lo vamos a intentar ¿Vale? Nosotros Vamos a intentarlo siempre Apretando y fuerte Vamos a apretar Lo que viene siendo Todo el ano A ver si con eso Conseguimos suficiente Intensidad Excelente Dentro de poco Redactaré un telegrama Que informará De mi victoria Contra ese depravado Fenómeno de la naturaleza Ahora me viene a la cabeza Que la guardiana De los muertos Me habló de un alma Arbórea Seguro que era pura Palabrería Vale Quiero estar seguro De que esas raíces vivientes Han sido realmente exterminadas No vaya a ser que después Mi reputación se haga Pedazas Olvídate que no voy a hacer Una repetible No tengo ganas Vale Vamos a ver Árbol de la vida Dice La tierra se balanza Sobre su inminente muerte La naturaleza se levanta Y se dirige en nuestra contra La leyenda habla De un espíritu arborio Legendario Que desde hace siglos Descansa en la gruta De las raíces Si se despierta Seréis capaces De enfrentaros a su ira Seréis capaces No capaces Pues si hombre Bueno vamos a ser capaces Venga Vamos a reventar La puta cabeza A los árboles Vamos a enseñarle Lo que es un incendio En el Amazonas A esta amiga Vamos a ver Que ocurre por aquí Con todo esto Ya os digo Que de momento No hemos subido De nivel Espero poder subir Y está Allí en el centro Pues nada Vamos a poner Ese creo que es el que Le he dado antes La paliza esa Yo creo que voy a ir directo Ni me voy a complicar La existencia Podría haberme montado En el caballo Y todo Pero Pues eso Yo leo Vamos a limpiar esto Esto si Ya veis que estamos Metidos en En tolmogoyo Pero lo que me baja La vida Es la puta mierda Esta Del veneno O sea Yo es que lo flipo Tío Lo que más daño Me hace es el puto veneno Y las raíces estas Que me están Es que me devoran Tío Me devoran Me devoran la vida Es lo que más daño Me hace Tío Pero Pero con diferencia Con muchísima diferencia El veneno De la mierda esa Y como luego después Voy enraizado Cada dos por tres Madre de Dios No 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 me he muerto Por favor Recuerdo un tiempo mejor En el que tenía Putas pociones A ver Esta No La de Uf Madre mía No Casi Me voy a morir Tío Que me voy a morir Uf Madre mía Esto es intenso Estaba buscando Porque es que digo Coño Y esto Y es una pócima De recursos energéticas Gracias 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 por dejarme Ahí a mano Semejante Semejante Mierda Semejante Ez De objeto Oh Dios Es que no valen para nada Tío Vale Voy petadísimo Voy petadísimo Me cago en mi gracia A ver que hago con esto Un móvil de objeto 24 Tío Pero donde vas Pero donde vas Puto loco Cómprate una barra De inventario No es el momento Oye Oye Porque vosotros Antes Eirás de Otro Y ahora De pronto Necesito también Una habilidad Que yo creo Que es la Vamos a Vamos a Rusearla De las de De las de Las habilidades De Vamos a Pasar aquí Fuera Un momentito No tengo ganas De que me sigan Enraizando Y dando Por culo Sobre todo Lo segundo Bueno La habilidad Esta es que Cuando matas enemigos Recuperas vida Vale Osea Eso la vamos a tener Que rusear Porque Porque me parece Bastante Bastante importante Pero bastante Bastante importante Se me está haciendo Duro En general El tema este Bueno Estamos a punto De subir Osea Que yo creo Que Iba a decir Digo Debería de matar Un poco más Pero la realidad Es que no Osea No me hacía falta Podría haber Entregado la misión Y ya está Pero bueno Ok Tenemos Tres puntos disponibles Aturda a los enemigos Alcanzados durante Dos segundos Está bien Pero no se yo Si es lo que estoy Buscando ahora mismo A ver Vamos a ver Tres puntitos Otroga el bono Impacto endurecedor Siento Bueno El salto de guerra Mejorarlo de esa forma Puede estar bien Podría haber mirado Más opciones Pero si aumento Además Lo que es la armadura Cuando hago el salto Me puede venir Bastante bien Pero bastante Bastante bien Bueno El caso es que Hemos subido de nivel Que es lo importante Porque ahora Ya vamos a poder mirar Algunos De los objetos O eso espero Porque había objetos Que eran de nivel 22 Y de nivel 23 Así que Han salido además Misiones nuevas Lo cual está guay Y vamos a intentar Y vamos a intentar Rusear por aquí Un poquito Lo que es El tema De las habilidades ¿Vale? Vamos a Un segundito Antes de nada Vale Los tengo todos abiertos Así que Vamos a empezar a fundir Más ataques Sí Pero Menos daño Mucho menos daño No me interesa Esto puede que sí Esto no me interesa Esto No me interesa 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 Joder que éxito No me interesa No me interesa No me interesa Puede ser No lo sé No lo sé Habrá que verlo No parece que soba mucho El resto de cosas Y perdería un poco de vida No lo sé Ahora lo miramos No me interesa No me interesa Y no me interesa Bueno Eso puede ser ¿Vale? Se nos han quedado por aquí Dos objetos nada más Que son los que puede Puede que me sirvan para algo Eh No me interesa Creo yo Eh No me interesa No me interesa Escudo Yo que sé Por guardarlo Pero Porque voy a guardar objetos Que no sé siquiera Si los voy a llegar a utilizar En algún momento de mi vida Eh Bajaremos valor de armadura Eh Perderíamos aumentos De puntos de vida No me interesa Estos son un poquito más de daños Pero pierdo un montonazo En el resto de cosas Eh No me interesa Y No me interesa Madre de Dios Tío Vaya puta mierda Pero vaya puta mierda Bueno Eh Tenemos por aquí Objetos que ya serán Nivel 24 Porque me cago en su puta madre Y tienen que tener aquí Objetos Para que los esté guardando Ineternum memoria Vale Venga Eh Eso por ahí Perfecto Y ahora vamos a mirar A ver de estos objetos Si me interesa algo O no De aquí Eh 422 Eh 390 130 Por aquí Parece que hemos perdido un poco Por 4 puntos más de daño No creo yo que Me merezca la pena Sinceramente Y Por aquí Pechara Like Pechero Ahí sí que Sube un poquito Bajamos resistencias Pero Eh Creo que es por la Creo que es por la joya Subimos un poquito De daño No está muy mal No está muy mal Eh Yo que sé Bueno Nos la podemos quedar Tampoco es Que sea la panacea Vale Pero algo es algo Me resulta extraño Que todavía tenga las botas A nivel 20 Y Y el amuleto De nivel 19 Y me siga valiendo Tío O sea Me sorprende bastante Negativamente Todo se ha dicho Ya de paso Bueno Con esto tenemos un poquito Más de resistencia Ya que las hemos perdido Por el otro lado Pues Por lo menos Las recuperamos De esa manera Así que nada Voy a dejar por aquí El episodio Vale Me queda todavía Mucho por hacer Vamos a dejar Únicamente entregada La misión esta De De la gruta De las raíces Y continuamos El espíritu arbórea Ha caído Entonces a lo mejor Esa vieja alma Encuentra el camino A la paz eterna Pero esta tierra Aún contiene la respiración Su alma se consume Ningún cuerpo Puede vivir sin Alma Ojalá el creador Eleve nuestros cuerpos Hermana En que momento Me he convertido yo En algo de De ti Nunca Vale pues entonces ¿Por qué me llamas hermana? Bueno Eh En algún momento He cambiado hasta las esencias Sabéis O sea Tenemos 367 de daños Y no 432 Que esto me he flipado yo Pero Pero muy de fliparme Pero bueno No pasa nada Al margen de eso Todo bien Todo correcto Y yo Que me alegro Nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Gracias.